El director no es sólo la máxima autoridad en un montaje. El director debe ser un conciliador que busca muchos acuerdos. Acuerdos, esos acuerdos entre no sólo los actores, que somos un tema, ¿verdad, Ana Elea? Sino también entre la historia y la forma en que debe ser contada esa historia. Yo no soy nadie sin mi director. Y la visión de estos directores y directoras es lo que celebramos esta noche. Los nominados a Mejor Dirección de una Obra son... Y el premio Metropolitano es para... Leticia Amezcua. Por Emilia y su Globo Rojo. Hace algunos años, Leticia Amezcua protagonizó Emilia y su Globo Rojo. Emilia me enseñó que también se actúa sin palabras. Entonces, yo solamente puedo decir... Gracias. 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 Gracias por ver el video